Antes de partir una actividad outdoor, es necesario tener un buen desayuno. Tengo acá mi avena vivo. Vamos a partir haciendo harina de avena. Yogurt natural, dos huevitos, la mitad de un plátano, un poquitito de miel, una pizca de polvos de hornear y a procesar. Lista la mezcla, nos vamos al sartén. Y ponemos para decorar unos pedacitos de plátano cortados bien delgaditos. Por último, decoramos nuestro plato con un poco de arándanos y eso le va a dar también un toque de frescura. Un poquito más de miel y listo nuestro desayuno espectacular, delicioso, fácil de hacer y rico para compactor.